Estamos movilizándonos porque creemos que es una ley que es excesiva para todos los trabajadores y las obras sociales, no solo los sindicales, sino todas las obras sociales. Tendremos que reformular esta ley, que no se puede votar con el sí, que tenemos que rechazarla y lamentablemente nos toma en un contexto de pandemia donde no podemos movilizar mucha gente y no estaríamos con una movilización bastante más nutrida. Hoy hay muchos sindicatos, muchos representantes de comisiones internas y comisiones directivas repudiando la gestión de Santa Fe a esta nueva ley de ART. Bien, bueno, algunos puntos que hay que rever por lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Tienes lugar a dudas, esto de las comisiones médicas, hay que rever muchas cosas, Lautaro. Principalmente hay que ponderar la salud del trabajador por encima de... como lo debe representar a los trabajadores, la ley que está para defender los derechos de las personas y no para defender el derecho de las empresas. Bien. Bueno, ¿cómo va a seguir este plan de lucha, Pablo? Bueno, nosotros estamos en simultáneo acá en Rosario y en Santa Fe, con el movimiento obrero que tiene sentido común y que está pidiendo que estos terrenos sean. Perfecto. Así que, bueno, los pasos a seguir van a ser manifestaciones. Así es. Por supuesto que vamos a seguir con manifestaciones, movilizaciones y una nota para la Cámara de Diputados y Senadores, repudiando y rechazando y fundamentándolos, porque también no es un capricho esto, Lautaro. Bien, bien. ¿Ven viable el freno a esta ley? La verdad que lo vemos difícil y es probable que hoy caiga. Lo vemos muy difícil. Pero bueno, vamos a bajar los gráceos y vamos a seguir peleando y batallando para que se pueda revertir esta situación. Bien. Por último, y para cerrar, Pablo, ¿cuál es el mensaje para los trabajadores en ese sentido? Bueno, pues, que deberían sumarse en las redes sociales dándonos un apoyo cuando hagamos la publicación. El rechazo a esta versión de Santa Fe, a la ley de ART, que es un ejemplo mismo, que no solo es elegida para los trabajadores, sino también para las obras sociales. Y que la verdad que va a tener envío a toda la población de Santa Fe.